Hola, soy Tembloroso y os traigo un nuevo vídeo del Star Citizen. En esta ocasión vamos a probar la 315P en una carrera. Esta nave es la versión de exploración así que no es la mejor para este modo, aunque es una nave bastante buena. Todas las navas de la serie 300 son bastante buenas pues son bastante rápidas y manejables. Me está lleno un poco la manejabilidad por donde yo me sé por ir lanzado a todas partes. Vaya forma de atravesarlo. Bueno, increíblemente. Si llego a pasar por ahí y no reviento era para darme 10.000 logros. Si es que me pierde, me pierde, cojo una nave rápida, recojo y voy a 50.000 por hora. Y a ver ahora como las agregamos. Tengo suficiente espacio. Hay que tener mucho cuidado, reducir mucho y como atraveso yo este edificio. Esto ya ha sido a... a las malas. Bueno, hay que pasar del revés. Porque se abre un saldría y bueno, tampoco es que se abrise muy rápido. Bueno, he pasado dos veces que así nada me ha puntuado. Pues todavía. No se me puse el pará. What if there is going to be a 10-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-18-16-16-16. He tenido que meter un poco a afterburner y no me vale de nada. Qué burro soy. Venga, acelera como un loco, creo que estoy muy acostumbrado a las carreras porque no soy capaz de manejarme con esto, ahora una nave de carreras y como cambia el cuento. Uff, es que no, no, ya me lleva la nave a mi, no me va a descargar, no me va a descargar. Bueno, estoy enojado. El sentimiento sobre esto, uff, me encanta pasarla así, es como de volarse, de tirar de freno de mano y pasar por vano, pero no, es que soy maldito inútil. He visto mis alas volar por delante de mi, como que hacia arriba, pero estáis locos. Disculpa al psicópata que he puesto en esta pista así. No, 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 no. Por fin se acaba. Creo que me falta pegarme la aquí, porque nada. Pues aún me la voy a pegar. Aún... Uff. No sé de cómo ha salido esta, increíble. Bueno, espero que os haya gustado este disastre de carrera que he hecho. Pero bueno, la nave vale la pena. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo del Star Citizen. Adiós.